¿Cómo es su nombre? Gustavo Wilches Bonilla Bueno, ¿qué anda haciendo por aquí Gustavo? Pues hombre, como padre de familia, preocupado por el futuro de ellos y de mis futuros nietos porque ¿qué le vamos a dejar a nuestro país si todo está prácticamente privatizado? Y me preocupa la falta de responsabilidad y seriedad de parte de nuestro señor que tenemos ahí de presidente que en un espacio sale a decir que Isagen no se va a vender y ahora resulta que empieza a revisar la caja y se da cuenta que no tiene un centavo para seguir con el tema de la mermelada Isagen que es una empresa que genera ingresos que es una empresa preocupada por la energía y el futuro del país, del medio ambiente hay que venderla ¿Por qué los señores senadores y representantes no donan la mitad de su sueldo para tapar ese hueco fiscal que venda las finquitas que tienen por ahí guardadas con sus testaferros y nos deje la empresa Isagen tranquila porque son 25 mil hectáreas más o menos que Isagen lleva muchos años cultivándolas, trabajándolas, estructurándolas hacia un futuro mejor en el tema del medio ambiente nos la piensan regalar a los españoles y a los señores chilenos Bueno, ¿y entonces usted qué está haciendo aquí en la Plaza Bolívar? Pues yo me hice un compromiso como padre de familia hablé con mi esposa y con mis dos niños sobre la problemática y llegamos a un acuerdo mutuo que sacrificáramos ocho días de nuestro descanso ocho días de nuestro trabajo para ir casero a esta noble causa para que los padres de familia que nos están mirando también hagan un alto en el camino y piensen que serán de sus hijos, de sus nietos cuando ya no tengamos un vaso de agua para disfrutar libremente sino que todo está privatizado porque esa es otra si se vende Isagen privatizamos el agua más de lo que estamos privatizados privatizar Isagen es lo más desastroso que le puede suceder a nuestro querido país Colombia Muchas gracias No vendamos Isagen para atrapar el hueco fiscal Isagen es patrimonio público No a la venta de Isagen No vendamos 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 Isagen ¡Gracias!